Las muertes por COVID-19 en Jalisco aumentaron de 5 a 13 en la última semana del 2022. En los últimos 7 días fueron realizadas 6,180 pruebas, de las cuales 1,942 fueron positivas, es decir, 3 de cada 10, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud en Jalisco. Durante el último mes del año fueron aplicadas 15,719 pruebas, con un ligero repunte en la demanda ante el incremento de casos, lo cual se encuentra dentro de lo previsto por la temporada invernal, informó la dependencia. Este lunes el gobernador del estado, Enrique Alfaro, dijo que el aumento de contagios es mucho menor si se compara con los dos primeros años de la pandemia, con una letalidad y contagios que eran mayores. Informó que son 58 personas hospitalizadas, que incluyen al sector público y al privado. Dijo que la mortalidad es muy baja y no hay nuevas medidas. Las 43 camas ocupadas en el sector público no significan confiarse, sino entender dónde estamos parados. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.